A las 6.42 hablamos de información de interés para las familias. Pese a la insistencia de miles de padres en la efectividad del castigo físico, pues la popular chancleta, según expertos a nivel mundial, hay evidencias de que es inútil y que además deja secuelas. Miren ustedes estas cifras. En el país, 6 de cada 10 padres castigan físicamente a sus hijos. La forma que más usan es... son estas, miren. Lanzarles objetos seguidas por la palmada. En Colombia esta práctica es mayor que en países como Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Precisamente para hablar de este tema nos atiende Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard, economista y estudiante de doctorado de Educación y Desarrollo Humano. Muy buenos días. Ya veíamos las cifras y le pregunto, ¿qué tan común es el castigo físico en Colombia? Muy buenos días. Mire, los estudios que hemos hecho, que son tanto comparativos con otros países como al interior de Colombia, utilizando fuentes de información de UNICEF y de la encuesta de Hemografía y Salud, muestran que la prevalencia del castigo físico es mayor en Colombia que en otros países de Latinoamérica. Es muy superior a la encontrada en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Y en particular lo que vemos es que desde los primeros años de vida, aproximadamente 1.7 millones de niños de 0 a 5 años ya están expuestos al castigo físico. Entonces, es una práctica muy prevalente en Colombia hoy en día. Doctor Cuartas, ¿qué se sabe sobre los efectos del castigo físico? Hay una literatura muy extensa internacional que muestra asociaciones muy importantes del castigo físico con resultados negativos en el desarrollo de los niños, en particular con depresión, con ansiedad, con mayores niveles de agresión, incluso con el uso de la violencia en la adultez. Y en Colombia estamos haciendo algunos primeros estudios donde también vemos que el castigo físico se asocia a unos riesgos en el desarrollo de los niños, en particular con que no alcancen su potencial de desarrollo. Entonces, en general yo diría que siguiendo un principio de prevención del castigo físico por la evidencia empírica que tenemos hasta el momento, es una práctica riesgosa que deberíamos intentar eliminar por completo en el país. Doctor Cuartas, entonces, ¿qué decir a aquellos padres que piensan que si no hay castigo físico hay que dejar que los niños hagan lo que quieran? No, eso es una de las mayores ideas falsas que tenemos en el país, que el castigo físico y que el castigo en general es la única forma de cambiar comportamiento. Si lo que buscamos como padres y como sociedad es generar mejor comportamiento, un comportamiento que todos aceptemos, y un comportamiento en particular que sea bueno para la sociedad que buscamos tener, lo que necesitamos no es castigo, es disciplina. La disciplina es algo muy diferente que busca generar autorregulación, manejemos nuestras emociones, que seamos buenos ciudadanos, y que se hace de la misma forma que intentamos cambiar el comportamiento de un adulto. A un adulto no le pegamos si queremos cambiar su comportamiento, a un adulto le hablamos, pensamos las cosas, le argumentamos, y un niño debe seguir esto mismo. Hay muchos principios de la disciplina positiva que deberíamos empezar a mirar, y otras formas mucho más efectivas, de hecho, de realmente cambiar el comportamiento y fomentar el desarrollo pleno de los niños. Le pregunto, doctor Cuartas, ¿qué factores de riesgo se producen cuando las familias utilizan el castigo físico? Acá nuevamente hay una literatura internacional muy importante, pero los estudios que hemos hecho hasta el momento en Colombia muestran muy de la mano con las teorías clásicas de cuidado parental y con la violencia internacional que factores que pueden generar estrés están muy relacionados con el uso del castigo físico. Entonces yo les pediría a todos ustedes, por ejemplo, que se pongan a pensar si viven una adversidad, si los atracan, si viven en una situación donde los recursos no son suficientes, por ejemplo, cómo esto puede comprometer el estado emocional de uno, la impulsividad que uno tiene, incluso los recursos cognitivos, ¿cierto? La atención, la atención de uno se centra completamente en esa adversidad y podemos dejar de lado otras cosas. Entonces estos factores emocionales pueden llevar a que los padres sean más impulsivos y no tomar las mejores reacciones frente a un mal comportamiento de los niños. Claramente también hay un comportamiento, hay muchos comportamientos relacionados con el castigo físico que se asocian a una falta de conocimiento sobre sus efectos adversos y sobre alternativas de crianza positiva que podemos utilizar para generar un mejor resultado en el desarrollo de los niños. Doctor Cuartas, ¿pero es tan simple como que un niño castigado en casa es un elemento de violencia en la sociedad? Pues mire, lo que dice la evidencia nuevamente es que hay un mayor riesgo de que un niño que fue castigado en la infancia, o una niña que fue castigada en la infancia, hay un mayor riesgo de que en el futuro también sea violento y también ejerza esta violencia frente a sus propios hijos y frente a otros miembros de la sociedad. Yo creería que es bastante natural y que todos podemos estar de acuerdo con un principio y es que la violencia genera violencia y aprendemos de esta violencia y la normalizamos. Entonces mi respuesta corta sería que el castigo físico efectivamente puede constituir un riesgo para mayor violencia en la sociedad y que en Colombia para que alcancemos la paz definitivamente tenemos que empezar a trabajarla desde la casa y desde nuestras prácticas. Doctor Cuartas, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Una feliz mañana.